En este importante día para toda la comunidad de Bellaneda me acompañan en esta rueda de prensa el presidente de Ciesa Gas, Elvio Dolzani, el presidente del Consejo Municipal Martín Ponticelli, Diego Beltrame, el arquitecto, también los secretarios Hugo Bernardis, Gonzalo Braidoy y bueno, parte también de la comisión de Ciesa, el directorio de Ciesa. Decía que es un día muy importante porque comenzó la obra de conexión de la red de gas de la ciudad de Bellaneda a lo que es el gasoducto del NEA, un día, decía, trascendente porque después de muchas idas y vueltas, de muchos viajes a Buenos Aires, de muchas negociaciones con IASA, que es quien tenía a cargo la autorización de esta obra y sobre todo de la posibilidad de realizar los convenios, digamos, necesarios para poder comenzarla, bueno, Ciesa ha tomado la decisión y obviamente como intendente nos sentimos orgullosos. Entonces hay dos días muy importantes, este era uno y por supuesto el otro va a ser cuando terminemos la obra y hagamos la conexión definitiva del gas natural a nuestra red. Pero para mayor información, obviamente, yo le voy a dejar la palabra a Elvio Dolzani, que es el presidente de Ciesa, para que nos informe respecto a esta obra. Buenos días a todos y muchas gracias por su presencia. Bueno, como dijo el intendente, realmente para nosotros es un orgullo estar acá viendo esta obra tan soñada y anhelada. Recordemos que Bellaneda presta servicio de gas por red desde el 3 de octubre del año 2002, o sea que son 17 años que ya se está prestando servicio a través de Zeppelin. Y bueno, hoy para nosotros también es un día histórico porque se comienza uno de los sueños que teníamos ya al inicio de algún día tener gas natural. Así que bueno, la idea es que si Dios quiere, más o menos en tres meses debería estar hecha esta obra, la conexión hacia la red domiciliaria de gas y, si Dios quiere, anhelamos que antes del invierno podamos tener por lo menos parte de la ciudad con gas natural. No todo depende de nosotros, de nuestra parte, depende sí de hacer la obra y la conexión y después las habilitaciones, ya debe ser Litoral Gas el que nos termine de aprobar los procedimientos, hay que cambiar unas cuantas cosas dentro de la red, en las casas, hay que cambiar reguladores, hay que habilitar nuevamente todas las casas. Así que bueno, es un momento propicio también para que a todos los que están conectados, los usuarios de gas de GLP, vayan haciendo un poco las, adelantándose, un poco algo que lo venimos reclamando ya hace tiempo, de las inspecciones en las casas para que llamen a sus gasistas a ver si todo está en orden, como para que cuando llegue el gas natural no tengamos que, alguna sorpresa y que algunas casas no podamos brindarle el servicio de gas natural. ¿De qué inversión estamos hablando y de cuántos metros de caño para poder hacer la conexión? Esta inversión es casi rondando los 14 millones de pesos, son unos 3.600 metros, 3.500 metros de caño, donde hoy Avellaneda ha comprado gran parte de los caños y todas las cuplas, las conexiones, lo ha comprado Ciesa y una parte de los caños que podemos verlo acá vino directamente de IASA, pero llevamos invertido más, creo que más de 3 millones de pesos ya. Nosotros los insumos lo tenemos todo, para desde la planta hasta la red que es donde vamos a conectar este caño en la calle 312. La inversión es una inversión importante que hoy lo debemos asumir nosotros, pero después a medida que vamos a ir avanzando en la obra, vamos a presentar las facturas y las certificaciones y en un término prudencial esperemos que IASA nos vaya reintegrando ese dinero porque esta es una obra que estaba en el presupuesto nacional del gasoducto del GENEA y bueno, por cuestiones que ya sabemos todos, se han roto todos los contratos y bueno, hoy nos dieron la posibilidad que hagamos nosotros y por supuesto tenemos que afrontar estos gastos, pero esperemos pronto poder recuperarlos. ¿Se puede tener una idea para el usuario qué inversión tiene que tener en cuenta ya él? El usuario que tiene todas las incondiciones en la casa interna, solamente comprar el regulador que es lo que hay que cambiar. Después cambiar los picos de todos los artefactos, no mucho más inversión. Aquellos que han hecho alguna ampliación y que no hayan pedido la autorización o que no esté en los planos, ese va a tener que ponerse al día porque si no, no lo podemos habilitar. O sea, poder brindar de 1 al 100% de la comunidad, justamente se está armando un procedimiento de ir conexiones en forma progresiva, pero este procedimiento va a estar autorizado por Litoral Gas. No va a depender de nosotros. Litoral Gas nos va a decir en qué momento vamos a empezar a habilitar por sección. Una vez que tengamos el 100% de los usuarios de Avellaneda, la idea es desactivarla la planta. Pero ahí vamos a negociar un poco con Reconquista, si ellos también ya tienen avanzado la obra de la conexión con el gasoducto y que Reconquista ya no dependa también de la planta nuestra, vamos a terminar desactivándola. ¿Nos queda como plan B en el caso de que el sistema nacional no funcione algún día? No, no creo. No, no, no. No sé, no, no es imposible que convivan los dos sistemas. No, no, no es un problema bastante grave. ¿Reconquista hasta el día? No, no, realmente un poco con Reconquista. Mañana vamos a tener una reunión con la nueva comisión directiva, mañana a la mañana, donde vamos a mostrarles a la nueva comisión un poco todo lo que hemos hecho estos años desde que estamos conectados con ellos, toda la predisposición que ha habido desde nuestra parte, por supuesto que no fue para nada agradable lo que tuvimos que hacer hace 3 o 4 meses atrás, porque había llegado un momento límite y donde mañana renegociaremos un poco el tema de la deuda, le explicaremos un poco a la nueva comisión cuál es el actado de situación actual, pero siempre ha habido una predisposición de parte nuestra en colaborar en todo lo que se ha sentido. Porque si nosotros hubiésemos sido muy tajante, hubiésemos cortado el servicio mucho tiempo atrás, pero bueno, la predisposición siempre ha estado y va a seguir estando.